¡Fritonianos! Vamos a hacer un repaso de qué es lo que nos depara el próximo Community Day, en el que es el 16 de junio, cuyo protagonista es Larvitar, así que ¡vamos a ello! ¡Fritonianos! ¡Fritonianos! Os traigo un vídeo de... ¡Pokémon! 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 ¡Go! ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Pues vamos a hacer un pequeño repaso relacionado con el tema este del Community Day que nos va viniendo el próximo 16 de junio, cuyo protagonista, como he dicho al principio, es Larvitar. ¿Por qué repetir de nuevo vídeo? Pues porque al parecer el vídeo que hice con el evento anterior, con el Community Day de Charmander, tuvo bastante visita, tuvo bastante aceptación y le gustó, o sea, os fue útil a nivel de tips y tal, las cositas que fui facilitando, así que ¡vamos a ello! Pero antes de comenzar, como siempre os digo, si no estáis suscritos, suscribíos, también compartid para que esto llegue al máximo de personas posible, de que se pueda ir creciendo, porque es muy complicado tal y como está ahora mismo el mercado, y por supuesto que también visitéis las redes sociales de Fritopiago, que como siempre digo es Facebook, Twitter, Instagram... Y ahora sí, vamos con ese Community Day que nos va a venir el próximo 16 de junio, pero antes de empezar con el tema de ir desgranando puntito a puntito, vamos a leer el mensaje que nos envió Niantic justamente hace 7 días. Dice, la tierra tiembla con Larvitar el día de la Comunidad de Junio. Un poderoso Pokémon del tipo Roca y Tierra será la estrella del día del Community Day de este mes. El sábado 16 de junio, el Pokémon tipo Roca y Tierra Larvitar aparecerá en estado salvaje más frecuentemente durante 3 horas, y si consigues hacer evolucionar un Pubitar a un Tiranitar durante ese periodo de 3 horas, aprenderá un movimiento exclusivo que será revelado dentro de varias semanas. Guarda esas MDs, este movimiento especial solo estará disponible para los Tiranitar que hayan evolucionado o sido atrapados durante el día de la comunidad. Además recibirás el triple de experiencia por cada Pokémon que atrapes durante el evento del día de la comunidad. Y no te olvides de tus módulos Cebo, porque permanecerán activos durante 3 horas para ayudarte a que aproveches al máximo el evento. Y también habrá disponible un pack especial de Día de la Comunidad en la tienda del juego. Visita la página web esta, que es el aquí, Pokémon GO Live, para averiguar cuándo empieza el Día de la Comunidad en tu región. Esa es la información que nos mandó Niantic hace justamente 7 días. Cuando queden poquitos días para el evento, pues se irá dando la información detallada con relación al movimiento que se va a aprender. Muy bien, vamos a hacer una pequeña recapitulación de datos que van saliendo. En principio, el Día de la Comunidad va a ser el próximo sábado 16 de junio. Aquí en España será de 11 a 2. En otros lugares, pues tendrá otro margen horario. Estará en esa página web que se ha dicho. ¿Quién va a ser el protagonista? Pues el protagonista va a ser Larvitar, que es ese Pokémon Roca Tierra, que si lo evolucionas en ese momento, pues te va a aprender un movimiento exclusivo que solamente podrá aprender durante esas 3 horas. Es decir, las MTs no funcionan, por ejemplo, si tienes un Tiranitar antiguo, para hacer que ese Tiranitar aprenda ese movimiento. ¿Qué movimiento se está especulando que pueda ser? Pues en principio se ha dicho que tiene que ser Antiaéreo o Smackdown en inglés. Se especula también de que pueda ser esta vez un ataque rápido, por lo que la potencia podría variar entre 3 y 15 puntos o 3 y 20. Ya depende de la velocidad que le quieran dar y también si ese movimiento lo van a poder aprender otros Pokémon. Yo personalmente creo que va a ser un movimiento cargado y tiene que ser del tipo Roca y tiene que también rondar entre 100 y 110. Pero bueno, eso es dos veces. Eso es una información que doy a título personal, que por lo que hemos visto en los eventos anteriores de Vivos Community, pues siempre han sido eso. Han sido un ataque cargado, con entrepotencia del 90 y del 110. Hasta ahora. Información oficial con relación a eso, pues no hay. También es de esperar que se incluya a S.L. Arvitar Shiny como en los eventos anteriores. Es decir, vamos a tener un spawn muy gordo de S.L. Arvitar por todos sitios y algunos agarrar varios color. También está el tema de la activación de los módulos Cebo, que durará 3 horas en lugar de media hora. Es decir, si tú pones un módulo Cebo en alguna parada donde tú sepas que hay varios Pokémon, que hay un spawn, pues si al colocarlo en vez de durar 30 minutos, pues va a durar 3 horas, por lo que te va a favorecer la caza. También va a haber 1x3 en cuanto a experiencia. Es decir, por cada captura que hagas, en lugar de llevarte 100 puntos de experiencia, pues te vas a llevar 300. Lo que no se clarifica es si también se va a dar lugar a que se abra un huevo durante el recorrido que estén capturando Pokémon, pues también sea por 3. Yo, de todas maneras, lo que sí haré será utilizar mis incubadoras estas de Super Incubadoras que tenga acumulada de los eventos anteriores y pondré todos mis huevos del 10 para que se abran justamente en ese día. También habrá un pack especial del Día de la Comunidad que tiene que costar sobre las 480 Pokémonedas, que es lo que suele costar, y suele tener ítems interesantes para favorecer y para facilitar ese día. Muy bien, vamos ahora a la parte de consejos. En tema de consejos, os puedo decir que el árbitro que tengáis acumulado de capturas anteriores, dejarlo guardado y aprovechar para evolucionarlo en esas 3 horas, ya que solamente aprenderá ese ataque ahí. Si tenéis un árbitro que merece la pena, que os ha salido un huevo, que os ha pillado salvaje, dejarlo ahí hasta ese 16 de junio, lo hacéis evolucionar a tiranitas para que aprenda ese supuesto Smackdown o Antiaereo que debe de aprender. Para hacer más eficiente la caza, yo os aconsejo, como os dije en el vídeo anterior, que buscáis zona de spawn para acotar vuestra zona de captura. Es decir, si hay un sitio donde salen muchos Pokémon, pues es de esperar que con el spawn también tan grande que van a poner del árbitro, pues aparezcan muchos más y os va a hacer una caza más eficiente. Por supuesto, acompañad también, si hay paradas en ese lugar de spawn, con colocar cebos. ¿Para qué? Pues para aumentar la tasa de spawn que van a seguir saliendo de Pokémon. Y por supuesto, la aparición del árbitro. Junto a esos módulos cebo, también os aconsejo a que utilicéis el incienso. ¿Para qué? Pues para favorecer todavía más el spawn, para que haya muchos más Pokémon. Y siempre acompañados de un huevo suerte activo para favorecer la entrada de más experiencia. Y por supuesto, también hacer un gran acopio de Super Ball y Ultra Ball, pues para favorecer la captura de esos árbitros. También será necesario haceros un acopio bastante grande de Vallas Frambu y también de Vallas Peñas. ¿Para qué? Pues para ir usándolas para favorecer la captura cuando tengan un PC alto, o para tirarle piñita cuando tengan un PC bajito y favorecer la entrada de más caramelos. Ahora, a título personal, ¿cómo os diría de que deberíais de utilizar las Vallas y también las Pokéballs? Pues como sabéis, también en los días del Community Day, la ratio de captura de los Pokémon Estrella, que en este caso, vuelvo a repetir, es el árbitro, va a subir. Es decir, va a ser más sencillo. Si os dais cuenta, cuando salga un árbitro salvaje, con que sea del 500, va a salir con una rosca de color naranja o roja, lo que va a ser más complicado capturar. ¿Qué es lo que ocurre en los Community Day? Pues que suben la ratio de captura, se hace más sencillo y esos rosquitos cambian de color. Así que os voy a dar una serie de parámetros orientativos, esto digo, es a título personal que a mí me ha funcionado, para que vuestra caza sea más eficiente. Si ronda entre los 100 puntos de combate y 200, yo usaría un aval normal. Y tirándole también una piña, para favorecer la entrada de caramelos. Si ronda entre los 200 puntos de combate y los 400, ahí ya empezaría a usar una Super Bowl acompañada de una Frambu, para que no se escape, porque puede ser bueno en IV y no es necesario que ese día que salgan tantos lárbitros y no se escape alguno que merezca la pena. Y a partir de los 400 puntos de combate, hacia arriba, lo que sí utilizaría sería una Ultra Bowl y una Frambu normal. Una dorada lo veo excesivo, pues porque la ratio de captura, como os he dicho, es más alta. Así que con una Ultra y una Frambu debería de ser más que suficiente. Eso sí, cuando aparezcan los Sainis, al menos para la primera toma de contacto que tengáis, lo que yo usaría, por supuesto, me da igual los puntos de combate, es una Ultra Bowl y también una valla dorada, para que no se escape y para hacer una familia de Sainis, que es lo ideal. Y por supuesto, también acompañar de la mochila el espacio de la captura de Pokémon, dejar un espacio de 50 huecos, 100 huecos, para ir holgados. Para, en vez de tener que estar haciendo vaciado a cada 10 minutos, que tengáis que hacer vaciado de Pokémon que vais capturando, cada hora o cada media hora, que sería lo suyo. No perder el mínimo tiempo posible haciendo limpieza de la mochila Pokémon. Así que este vídeo lo he hecho con bastante antelación, todavía quedan 3 semanas, visitan muchas Poképaradas para coger objetos de captura, para favorecer esa captura, Super Bowl, Ultra Bowl, muchas vallas y también hacer raíz para hacer acopio de vallas doradas, por el caso de que aparezca un Saini bueno o un Saini normal, pues echarle esa doradita para capturar directamente. Yo creo que ya toda la información que os podía facilitar se ha quedado ya expuesta. Supongo que no haré un siguiente vídeo en el que se sepa la MT, lo colgare en mis redes sociales de Fritopia Go, porque veo un tanto absurdo hacer un vídeo exclusivo para decir fritonianos, ya sabemos el ataque cargado que va a aprender el día de la comunidad, decirlo y ya se ha acabado. Así que en principio este va a ser el vídeo que va a dar la orientación a nivel de cómo prepararse para ese Community Day que nos viene el 16 de junio, y si sale alguna información más relevante, lo que sí puede ser es que haga otro vídeo metiendo más información a partir de la del movimiento cargado o rápido que supuestamente va a aprender ese T-Aintar. Yo creo que todo se ha quedado dicho, lo que sí os pediría que si me ha faltado algo de información que me lo escribáis en la caja de comentarios, que yo leo todo, esa información la puedo agregar a la descripción, y que se quede un vídeo más completo. Así que ya está, fritonianos, si os ha gustado el vídeo, plantadle un like, suscribíos si aún no lo estáis, también activad esa campanita para estar al tanto de los vídeos que voy subiendo, que suben bastantes a lo largo de la semana, compartid para que esto llegue al máximo de personas posibles, que se pueda seguir creciendo, y que nos vemos en el siguiente vídeo, fritonianos.